Hola, saludos desde el Museo del Metal. Hoy comparto un video de este maravilloso cuadro que se llama Libélulas. Aquí nosotros dejamos precisamente el detalle de las libélulas para que se vean en el metal. Este cuadro está muy muy padre porque hace unos efectos muy padres. Trae un verde con azules, un poco de amarillo. Y estos son de los cuadros que tenemos en promoción. Mide unos 50 por 60, hecho en 5 piezas. Comparto el video de tu pedido desde el lugar más buen onda, Museo del Metal.